En esta ocasión nos vamos recio, con este numerito se llama y se titula La Cumbia, La Cumbia Huacotzingo Nada más y menos que damas y caballeros Los temas viejitos, los temas de recuerdo, ahora la manera y el compás de las versiones originales Corregidas y aumentadas para todos ustedes Así que se llama y se titula La Cumbia, La Cumbia Huacotzingo Hoy, para todos ustedes damas y caballeros Nos vamos, continuamos adelante para ustedes La Cumbia Huacotzingo Hoy el sabor nada más como dice Apocalipsis Échale el sabor para mis chamacos Moki Y su amor Jenny Canelas Y su pequeña Michelle Toda la organización Sangre sonidera Ahora venga ese sabor dice Como dice hoy Y este es el estilo y el sabor Este es el sabor ¿Qué sabor dice? Toda la organización Sangre sonidera De chamacos Moki Échale el sabor hoy El poderoso Apocalipsis Suave Dice Venga los saludos Yo los acompaño a mi chava Cumberto Morales Barrio Sondinderos ¿Qué sabor dice? La Cumbia Huacotzingo Hoy nada más que cumbión Oye que cumbión Para el sonido Arcángel Sonido Combo Cholula Para Navas Depos Yo están Rafael Comar Oye presente Para el sonido Omeleco Ahí te saludo Para José Guzmán Échale el sabor Ahí está Paragil García Hoy contigo Apocalipsis Échale tambores Todo niño malo Gran familia mexicana Siempre presentes El tremendo Yola Paragas de Grimo Chacal Piclo El Scrapi Valtitudo Cheli Niño malos La gente de Santa Cruz Oye presente El Poderoso Apocalipsis Échale el sabor Lice La Cumbia Huacotzingo Y Chamaco Smokey Ken Sabaloy Dice para la preciosa Jovita Meralta Hasta Texcoco Échale el Sabaloy Saludito para Javier Peña El Bombón en Alcapan Oye presentes Para Víctor Juan Rosso Sonido La Zamboy Venga el saludo Para la famosísima Esparquita Niña Malos La Kindle Tepeyahuaco La famosa Delia Santos Lo dice El tremendo Yola Échale el Sabaloy Pedro García Oye como dice Una flor se marchita Un cachillo se derrumba Organización Sangre Zondera Apocalipsis Hasta la tumba Vale Smokey Y su amor Jenny Canela Organización Sangre Zondera Y mi chamaco Smokey Apocalipsis 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 Yo llego mi chamaco El licenciado Dimensión X Hasta Nueva York Suave En la cumbia Huegocino Oye como dice Los padrinos de la cumbia Mi chamaco Lalo Nales Oye que cumbión Para sonidos Sangre Seca Toda la gente De la Miseca Poblana Para El Yodino De la calle Échale como dice Huechicano Brooking Barrio Traviesos De la 42 El Sabonoy Para mi chamaco Muy Rosas Hasta Indonápolis El chingón De los videos Comunicé Échale el sabón Para el famosísimo Rojas Inquietro Voces Para el famoso Chino Magnífico De la cumbia Oye presentes En la galanza Mi compadre Martín García El Poderoso El Poderoso Dóndale sabor Apocalipsis Échale sabor Dice Todo ese galo Juanito 27 Pal Pantera Dungo Bola Ches del Sapo Pal del Ganso Es Scooby Dice un arroz Un capullo El amor Del petacas Y la mochi Es un pinche orgullo Siempre contigo Apocalipsis La familia Marín San Miguelito Papasla Yo presento hoy Apocalipsis Apocalipsis Oye que sabor es Y su una, dos y tres Su tres, una y otra vez Desde el Rosario del Sabón Para el Chester ya presente Como dices En la cumbia Huevochino Y chamacos mochi Y toda la nueva Sangre sonidera Es a valor Apocalipsis Dice para ti Dice para ti Delia Sandoz Si tuviera una paleta Te regalía cinco Paletas Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Porque te amo Delia Sandoz Tu chamaco José José Por el amor de Por el amor de Delia Sandoz Por el amor de Delia Sandoz ¿Qué sabor lo dice? El poderoso Apocalipsis Ya llegó el famosísimo rapper Jura Laza Locota Ya presente Venga un saludo para la banda Masper Pizza Queens Para Eddie Artemio Bryan Desde México El amigo José Luis Ya presente Esta bolita La cumbia huevochino Y se vengan los saludos Desde Baltimore Maryland Sonido Lácer Boy Y el presente Contigo Apocalipsis El famosísimo Eric Bix DJ Tony Bix Toda la banda De Baltimore Boy Y no más Mi chamaco Ponchito Pérez Mi chamaca Ni García Hasta Pensilvania Apocalipsis Y ya habrán paso Habrán pista Ya llegaron Mis padres Con la familia mexicana Pasando Liza Para Jordan Gasper Grifo El Chacal El Miclo Scrappy Palpitubo Chely Esparquita Desde Santa Cruz De Peyo Huelco Esta noche Y el presente Dice Lice El poderoso Apocalipsis Apocalipsis Los malditos LLG 29 Para Goine Rosa Torito Panda Para el pollo Huracano Para el chino El conejo Es de Rainer Lupe Pambela Nate Y el Tigre Y el Presengles El Lacume Huagotzino El Chamaco Smoky Y toda la sangre Sonidera Dice para los cepos El Piturrias El Chico El Chico El Chico Venga Palmoranga Hacia el Trabilín Para el Pez El Tigre El Chupo Y el famosísimo 48 El Sabó Lice La Cumbia Huagotzino Siempre con Apocalipsis El Famosísimo Rapper Todo un yel Sin raza Loca Hoy a Presengles Apocalipsis Hoy nomás Dice Pedro Cuando fumes un cigarros Y el humo Te ha que llorar Acuérdate Apocalipsis La alucinación Sangre Sonidera Siempre te vamos a apoyar Apocalipsis De corazón Pin chamaco Smoky Apocalipsis Esa va la edición Toda la banda De la Capa Que presentes Y si ya venimos Ya llegamos Maldito Niño Malos Y ahorro repornados Para el famosísimo Jordan Gasper Para el Grifo El Chacal Miclo El Pitufo Para Chele Niño Malos Y la gente de Santa Cruz Que presente hoy Apocalipsis Desconocidos De San Miguel Flauta Rana Y si vengan los saludos Pizzería La Manitas De San Rafael Cuamal Bien presente Vivo de Cañones Con Perla Papi Chulo Niño Malos Gran Famila Siempre de Resperla El Termino Jordan Grifo Pachacal Miclo Scrappy Pitufo Chele Niña Malas Esa famosísima Sparky Esa va la edición Apocalipsis La Cume 5 Gracias a mi Chamaco Smoking Claro que si Hoy nada más Y no menos Que en este bonito Programa Super especial Continuamos Lantra Damas y caballeros